Cromos, 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 cromos de la liga, cuando sea grande, seré futbolista. Cromos, 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 cromos de la liga, cuando sea grande, seré futbolista. ¿Te gusta Carabin Bombán? Búscanos en las principales tiendas de música de internet. ¿Te gusta Carabin Bombán? Algo ultra raro, en cabo sin día pasado, pues todas las cosas, llenas de vida rebosan. Los objetos cotidianos, ahora son héroes y villanos. Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Caboom City. Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Caboom City. Con nuestros vehículos y nuestros robots, siempre estamos preparados para entrar en acción. Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Caboom City. Somos supercosas, somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Caboom City. Tienen superpoderes, tienen superpoderes, son superpoderes, son reloces y muy fuertes. Somos superposas, somos superpoderes, son reloces y muy fuertes. Somos superposas, somos superdis y somos rivales en Caboom City. Caboom City. Somos superposas, somos superdis y somos rivales en Caboom City. Caboom City. Caboom City. Caboom City. Caboom City. Gracias.